Final de la primera A, partido de ida León contra Dorados. Los visitantes hacen el primero a través de Aldo Francisco Ramírez al 25, el 2 a 0 de Dorados, David Enríquez al 29. La reacción de los leoneses, Vareiro al 49, el 2 a 1 y el empate al 50 de Mauricio Romero. El partido de vuelta el sábado allá en Culiacán, allá en España, el diario A. La reunión entre directivos.